Pero si es que es un tema ya requetezobado y manido, requetezobado y manido, hay gente que no cree en la vida y eso van a estar luchando siempre y hay países que están en eso, países que se consideran dueños del mundo, que están promoviendo a través de sus instancias y sus representantes los que nosotros no estamos de acuerdo con eso y punto. Nosotros estamos firmes porque nos asiste a la razón y somos los que manejamos el ámbito científico y el derecho que tiene social la mujer a ser respetada, la mujer es que tiene derecho a decidir y eso es así. Y le está hablando alguien de un hogar católico que estudió en el Colegio Dominicano de la Salle y que además sus hijos estudiaron en el Loyola. No estamos hablando de religión aquí, estamos hablando aquí de derecho. Gracias.